El profesor Cristian lo que han hecho hoy con niños, niñas y adolescentes Bueno Juan David que no escuche, Juan David da la vuelta No puede escuchar ni ver quien es el capitán del grupo El que va a dirigir los movimientos Por medio del arte donde buscábamos las emociones por medio de la pintura Ya que es algo muy importante hoy en día Liberarnos corporalmente de ese tipo de emociones Y salirnos de lo cotidiano y normal del día a día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!